San Valeros, quiero enseñarles algo y toda esa gente que tienen botes en el agua todas esas personas que tienen ducha, sistema de sump pump, les voy a mostrar algo que me pasó a mí, yo no, cuando me pasó no lo comenté porque estaba buscando la pieza ok, por 6 dólares y si te fallan las bombas se te puede hundir el bote por esta cosita esta pieza, ¿qué es esto? esto es un check valve que va al sump pump, el agua sale de un lado pero no la deja entrar del otro, botes pesados, aquí yo tengo una, yo pedí dos porque no estaba aseguró la medida, pero esta la tengo aquí y es para el sump pump, voy a abrirla aquí disculpen mí, ustedes saben que yo no edito video así que estoy abriendo esta vaina para enseñarles a ustedes, cómo funciona esto, ok, esto va dentro, que yo lo voy a mostrar ahora de un tubo, del tubito que va de la bomba hacia afuera y este pequeño nipple es el que tranca para que no entre de un lado a otro, ¿qué me pasó? a mí la bomba del sump pump me dejó de trabajar, al dejarme de trabajar, muchas razones y averiguando, tenía un tapón, estos sistemas de ducha cuando uno las usa constantemente hay que estar una vez al mes lavándolo, manteniendo todo el sistema limpio porque es el desagüe la ducha, entra, estamos aquí, entra, baja por ahí, tiene un tubo y sale acá ese, disculpen, estoy bajándome aquí, ok, esta es la bomba del aire del don, el strainer, ese tubito que conecta, se me cayó el teléfono, este tubito que conecta aquí, ahí adentro es que va la pieza esto activa la presión de agua baja y la saca para afuera por el check valve ese es, uy, me viré disculpen, pero esto es así yo no edito video, ay no tengo tiempo para eso, así que por 6 dólares la mía resultó ser el único octavo de flange la que abrí es un poco más grande pero miren cómo estaba esta rota miren rota, que no estaba, no estaba ya sellando así que esto lleva desde el bote nuevo esto no se ve tocado le cambié la bomba y se me pasó a mí una novatada no chequear esto así que son cosas que que pasan son cosas que tengo un reguero aquí en el bote porque estoy trabajando estoy trabajando ahí abajo y ahora voy a lavarlo pero son cosas de mantenimiento que hay que estar pendiente que hay que estar constantemente encima de ellas ¿por qué? porque el bote yo estaba notando que cada rato se me activaban las dos bombas la del centro que tengo debajo de mí y la de atrás y no estaba lloviendo ¿qué es lo que está pasando? estaba haciendo agua y investigando pues lo encontré así que las personas que tienen botas en el agua por 6 dólares se les puede hundir así que estoy seguro que todos esos check valves estén en buenas condiciones para que no tenga un mal rato Dios los bendiga seguimos por aquí ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? mi necesito its